Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo y hoy nuevamente con una cara conocida ya por vosotros, el doctor José María Fericla. ¿Cómo estás José María? Bien Aurelio, cada día mejor. Esa frase yo la recuerdo haberla repetido desde mi juventud, era como un mantra. Un magnífico recibimiento, muchas gracias. Para los amigos que todavía conocen tu imagen pero no recuerdan bien quién eres, por si acaso, eres licenciado en Historia, doctor en Antropología Social y Cultural, te has dedicado al estudio de los chamanismos, de los estados expandidos de conciencia, del uso de enteógenos en diferentes culturas del mundo, eres pionero en Europa en cuanto a la investigación científica de la ayahuasca y su uso para el tratamiento de toxicomanías y has creado protocolos justamente para usarla en psicoterapia. Has escrito infinidad de libros, artículos, docentes en universidades nacionales aquí en España y fuera también. Bien, y hoy, con el pretexto de un seminario que vas a dar y del cual vamos a hablar más adelante, quería encuadrar el tema de la ayahuasca. ¿Por qué? Más que nada, primero porque tu enfoque es desde el investigador, el que tiene la formación, que va a estudiar un tema en terreno y con los pies bienes en la tierra. Da la casualidad que estamos grabando esto, José María, en el día de la Pachamama. No sé si es casual o no, pero hay un poco de sincronía. Y la ayahuasca tiene mucho que ver con esto. Tú dices que, bueno, más que nada hay un significado que todo el mundo conoce, ¿no? Es una sustancia con la cual se va a un estado de conciencia diferente, pero con las consecuencias que eso conlleva. Pero me gustaría, por la misma palabra, ¿no? En un contexto más amplio y enriquecedor, ¿qué es la ayahuasca? O sea, ¿qué es la ayahuasca? La respuesta se puede dar desde distintos niveles, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, botánico, es una liana que se conoce científicamente como Banisteriopsis caapi. Desde un punto de vista tradicional o cultural, ayahuasca también es el nombre que recibe una mixtura que se hace con esta liana, con la Banisteriopsis, y con otros ingredientes vegetales, ¿no? Y de ahí que hay una cierta confusión, porque se usa la misma palabra, que es una palabra de origen quechua, ayahuasca, tanto para un ingrediente, que es el principal, como para la mixtura final, que forzosamente ha de incluir otros vegetales, ¿no? Esta ebullición, este preparado. Desde el punto de vista, no sé, pues, etno-psicológico, pues la ayahuasca es un preparado de uso tradicional en largas, en amplias zonas de la Amazonía y de los Andes que se ha usado por parte, no solo de los chamanes, ¿no? Que hay muchos tipos de chamanes, sino también por parte de todo el mundo cuando necesitaban reforzar alguna cosa de sí mismos, tomar decisiones, conseguir más ganas de vivir, ¿no? Por ejemplo, uno de mis maestros chamanes, un anciano shuar, que él toma cada semana prácticamente, sea para curar a otros, ya que es un chamán reconocido, o a veces toma, pues, para él. Y un día le pregunté, ¿pero para qué tomas tanta ayahuasca? O sea, ¿qué sacas? Porque una vez por semana, a veces no, a veces está un mes sin tomar, pero... Y le dije, ¿qué sacas? Me dijo, pues, que al día siguiente tengo más ganas de vivir. Y me parece que es una maravillosa definición desde este punto de vista de lo que es la ayahuasca. Algo que genera procesos conscientes e inconscientes, si lo decimos desde el punto de vista psicológico, que ayudan a sanar distintos conflictos internos y distintas anomalías psicológicas y emocionales, dicho en términos nuestros, no chamánicos, que actúa de psicointegrador, y es un término que está empezando a usarse para referirse a la ayahuasca, ¿no? O sea, que es un psicointegrador. Digamos, todo ser humano arrastra una guerra civil interior permanente, ¿no? Entre lo que quisiera ser, lo que es, su pasado, su futuro, su presente, las cosas que arrastra de su pasado que no quiere aceptar. En fin, una guerra civil interior. Y todo proceso de sanación, sea psicoterapéutico, sea místico, sea oriental a través de la meditación, sea usando la ayahuasca, por ejemplo, y por supuesto, pues todo proceso de sanación psicológica se puede entender, y es bueno entenderlo así, como un proceso de integración. Digamos, todo trastorno psicológico o emocional, sea en un sentido u otro, en el fondo es que estamos rotos por dentro. Digamos, ahí no hay unidad interior, ¿no? Pues es esto, ¿no? Que la persona, digamos, ahora, haciendo un poco desperpento, pero, pues el loco típico de película, de manicomio, es el que, en lugar de estar aquí, pues se cree que es Napoleón y anda todo el día con la mano cruzada sobre el pecho, pero hay un conflicto entre lo que es, lo que sueña que es. Entonces, todo proceso de terapia, de psicoterapia, visto desde un cierto punto de vista, es un proceso de integración. De integración no significa de bloqueo, de pulsiones que puedan ser molestas o enfermizas, sino de integración, ¿no? De ahí que toda psicoterapia empieza, o debería empezar, por tratar de recordar los hechos de nuestra biografía que nos han resultado hirientes o traumáticos, precisamente para poderlo resolver, ¿no? Entender y asimilar, llorar lo que hay que llorar, digamos, y entonces, la ayahuasca, en este sentido, es un maravilloso elemento psicointegrador. Digamos que, aunque uno sea consciente de estos procesos profundos que genera la ayahuasca, si se toma en un contexto adecuado, que no todos los contextos son adecuados, si se toma con un guía experimentado y maduro, pues el resultado, aunque uno no se dé cuenta a nivel consciente, es una sensación de profunda calma interior, de mucha paz, de mucha conciencia de uno mismo, ¿no? Y de su entorno. Entonces, visto desde aquí, pues una forma de definir la ayahuasca es como psicointegrador. Y desde otros puntos de vista, pues es una moda, es un globo que se está hinchando en Occidente. Y es algo que, desde que empecé a investigar sobre la ayahuasca, que como has dicho bien, Aurelio, hace años ya. De hecho, la primera investigación que hice de etnopsicología fue en el año 91, en 1991, hace más de 30 años ya. Y fue financiada, además, por el gobierno catalán de la época, digamos que no había todo este globo que hay ahora sobre la ayahuasca, estas modas, este interés periodístico, y era algo pues de interés científico estrictamente, no antropológico. Y fue el gobierno de Cataluña el que me financió la primera campaña larga de investigación para ver qué era esto que yo les proponía investigar, que es la ayahuasca. Y pues desde otro punto de vista es una moda, y una moda actual que no es gratuita. Es decir, cuando empezó a difundirse el consumo de ayahuasca, pues yo pensé que tendría la misma duración que tantos otros psicótropos o substancias psicoactivas que llegan a Occidente o surgen de un laboratorio occidental, se ponen de moda, hay curiosidad, se prueba y rápidamente, o no tan rápidamente, pero empieza a declinar el interés. Y cuando sucedió con la ayahuasca pensé, pues va a pasar lo mismo, probablemente. Y mi sorpresa fue cuando 20 años después seguía expandiéndose y aumentando el interés para consumir ayahuasca. Entonces me di cuenta que había que tomarlo mucho más en serio, que no era una moda, sino que estaba cumpliendo alguna función dentro de nuestro espectro psicocultural y social. O sea, cuando algo se difunde tanto es porque está cumpliendo con una función real. Y más si sucede como con la ayahuasca, que en los países que no son de tradición ayahuasquera, o sea, básicamente Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, está prohibida la ayahuasca. Está prohibida o a veces tolerada, pero está en un ámbito alegal como sucede en España, que es alegal. O sea, con lo cual, digamos que a una persona que la policía coge transportando ayahuasca o suministrando ayahuasca, pues va a depender del juez el que tenga alguna consecuencia negativa o no para la persona. O sea, es una situación de alegalidad, digamos, de ambigüedad legal. Pues, a pesar de ello, a pesar de esta presión, el hecho de que se haya difundido tanto por todo Occidente y en España, yo diría que en cada ciudad actualmente hay una o varias personas que ofrecen sus servicios como guías en sesiones de ayahuasca o ceremonias, pues es que está cumpliendo con alguna función, alguna función real. Y después de investigar, y no solo yo, también hay otros investigadores en el ámbito de la ciencia que hace años están trabajando en ese tema, pues yo ahora tengo el pleno convencimiento que es que es la medicina que necesita Occidente para curarse la neurosis. O sea, la sociedad occidental es una sociedad neurótica, nos guste o no. Y más bien, yo diría que no es posible vivir en Occidente si no se tiene un cierto grado de neurosis más o menos grave. pero es una sociedad neurótica y no solo estresada, que estresada yo diría que es la consecuencia de la neurosis. O sea, en términos no clínicos, una persona neurótica es una persona que no sabe para qué vive. Y de hecho, es un criterio que estoy difundiendo para que se incluya en los protocolos diagnósticos psicológicos. O sea, una persona que no sepa para qué vive, no sabe cuál es el sentido de su existencia, es una persona que está clínicamente neurótica. Entonces, esto puede producir desde una ligera angustia de no saber para qué vivo hasta una parálisis corporal, o sea, hay parálisis neurótica, personas que no pueden moverse a consecuencia del nivel de neurosis que viven. Entonces, en nuestra sociedad occidental contemporánea diríamos que el occidental medio no sabe para qué vive. Y los objetivos o las finalidades son tan periféricas, de tener un coche mejor, de tener un piso mejor amueblado, de tener un modelo de teléfono móvil que ha salido, cosas por el estilo que todas se resumen en consumo, 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 consumo y aparentar, 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 o sea, en cosas que solo generan presión social, no salud. Entonces, pues en nuestra sociedad, como te digo, es normal e inevitable vivir neurótico y la ayahuasca incluso aunque sea regularmente guiado, un trabajo, una sesión de ayahuasca o una ceremonia, digamos, ayuda a los seres humanos a conectar con estos abismos internos, con este inconsciente profundo, que es de donde sale el sentido de la vida, a fin de cuentas. O sea, el sentido de la vida no sale de las actividades cotidianas, digamos, cuantitativables, ¿no? Como es cuánto gano o cuántos metros tiene mi piso o cuántos kilómetros hago para irme de vacaciones ahora que estamos ya llegando a la época estival. El sentido de nuestra vida sale de algo mucho más profundo, más esencial, más atemporal también, o sea, de unos estratos inconscientes y la ayahuasca sirve, digamos, puede servir en gran medida para curar esto, o sea, para ayudar a las personas a recuperar el sentido de la vida conectándonos con esta dimensión profunda. Repito que incluso aunque no esté muy bien llevado un trabajo o una sesión de ayahuasca también puede servir para esto, entonces, no tengo la menor duda de que si se ha expandido tanto y se sigue expandiendo se debe a que está resolviendo o ayudando por lo menos a paliar la angustia de vivir una vida sin sentido. Bueno, creo que te he contestado la definición de ayahuasca. Prácticamente me has hecho la entrevista, pero mira, hay algo que afirmas, bueno, me has contestado el tema de la medicina, la única medicina para la neurosis, claro, esto remite mucho a psicoanálisis, incluso en el campo de la psicoterapia y creo que algunos colegas, algunos profesionales estarán dudando de tu afirmación, pero porque hay terreno, todavía hay tiempo de recorrido, creo, porque hay una leyenda negra que hay que, por eso estamos hablando, por eso estamos hablando. Tú afirmas que el consumo, voy al tema de la unidad, justamente, dices que ahí estamos neurotizados para vivir en esta sociedad de consumo, de hiperconsumo, y evidentemente estamos fragmentados, entonces hay que volver a unir estos pedazos que somos en realidad en un nivel mental, psíquico, nuestro ser esencial evidentemente no está fragmentado y esto también me gustaría hablar contigo, pero justamente el consumo y es a lo que iba, tú dices debe hacerse en un marco ritualizado y maduro, habría que ver qué entiendes tú por un marco ritualizado y maduro, me gustaría que me lo expliques, donde prevalezca la experiencia de comunidad, esto de la comunidad justamente frente a la individualidad, ¿no? Entonces, ¿me puedes ir sacando de la zona oscura en cuanto a estas dudas que tengo? Bueno, voy a intentarlo, Aurelio. A ver. Sí, o sea, el consumo, digamos, el consumo de ayahuasca como de otros enteógenos o psicodislépticos, también se puede entender como un recurso para abrir las puertas de la percepción usando la maravillosa expresión de William Blake que después recuperó Huxley para titular su libro. Entonces, abrir las puertas de la percepción significa salir de los cánones, de los automatismos, de los límites, de los términos de referencia que usamos para vivir habitualmente. Esto implica abrir las puertas a la percepción y esto no se puede hacer de cualquier manera. Digamos que cada cultura, todo proceso de socialización o de inculturación, como decimos en antropología, en el fondo es un proceso de encarrilamiento. O sea, un bebé cuando nace puede ser chino, puede ser sudafricano, puede desarrollar sus capacidades intuitivas, puede desarrollar su capacidad analítica, puede jugar a básquet y crecer un poquito más o puede quedarse escribiendo desde que es pequeño y no hacer deporte y quedarse gordito como yo, así y con... O sea, todo eso está en potencia. Entonces, todo proceso de individuación, digo, de socialización, lo que va haciendo es acotarnos, acotarnos, acotarnos. Entonces, en nuestra sociedad, por ejemplo, pues se come carne de pollo y no se come carne de gato o carne de perro. En cambio, en otras sociedades es muy apreciada la carne de gato y carne de perro, cosa que la nuestra nos da asco por esto, por habernos circunscrito y habernos automatizado o mecanizado, sería la palabra, dentro de unos valores, pero no solo dietéticos, sino cognitivos, temporales, sexuales, emocionales, espirituales, etcétera. Entonces, esto no es gratuito. O sea, cada cultura va encerrando a los individuos dentro de los valores y las prácticas y la ideación del mundo que cada cultura da por bueno porque hay una tradición detrás. O sea, las cosas no salen porque sí. Entonces, pues, digamos, en nuestra sociedad, pues, que un hombre tenga varias mujeres, o sea, que sea poligámico o poligínico, que sería el término específico, está muy mal visto, incluso está prohibido por la ley. Pero en otras sociedades está bien visto, incluso es útil. Y si uno rasca un poco, se da cuenta que en las sociedades donde un hombre se puede unir matrimonialmente a varias mujeres, casi siempre son sociedades donde hay carencia de hombres. O sea, son sociedades guerreras donde muchos hombres mueren o sociedades cazadoras donde el sexo masculino es el sexo de desgaste, por así decir. Con lo cual, muchas mujeres se quedan inevitablemente viudas o solteras por falta de hombres. Entonces, los propios valores culturales premian el que un hombre que sea fuerte, saludable, inteligente, generoso, pues, que se junte con varias mujeres y tenga hijos con todas ellas. Esto es una cuestión estrictamente cultural. Te digo, que tiene que ver con ir cerrando, cerrando, cerrando nuestra idiosincrasia, nuestra cosmovisión. Entonces, abrir las puertas a la percepción es una cosa que requiere mucha madurez porque uno puede volverse loco. Literalmente o no tan literalmente pero uno puede enloquecer. Y de ahí que cuando se busca esta experiencia de lo trascendente, se busca la experiencia de lo inefable, de lo atemporal, la experiencia de lo sagrado. En todas las culturas tradicionales, esto se busca dentro de marcos rituales. Y un marco ritual es una estructura que ha creado cada cultura. Tiene sus ritos iniciáticos o sus ritos de paso que son los que acotan y protegen las personas cuando están en este viaje hacia la nada, o sea, hacia, digamos, hacia la eternidad de la realidad para que no enloquezcan ni hagan daño a nadie ni se hagan daño a sí mismas. O sea, los mantienen dentro. Por eso precisamente todos los ritos en todo el mundo si algo tienen es que son cada rito en su estilo, pero son repetitivos. O sea, un rito es una repetición de cánticos, de movimientos, de situación social, de la estructura del grupo y esto se va repitiendo, repitiendo, precisamente porque esta repetición en lo material permite que en lo psicológico o en lo energético, en lo espiritual, las personas puedan soltarse, pero están encajadas, por así decir. Y esto implica pues madurez. Ya sé que es un término difícil de definir, pero madurez significa pues darse cuenta que uno no está en el mundo solo, sino que uno vive con otras personas. Significa reconocer pues que estas prácticas y tantas otras requieren una cierta precaución porque no son gratuitas, digamos, hay cierto peligro. O sea, pues madurez es esto, darse cuenta que un coche es para transportarse y para moverse y no para hacer carreras por autopista o con otros haciendo correr riesgos a uno mismo y a todos los demás. Madurez significa darse cuenta también de mis límites. O sea, y esto significa haber llegado mucho más allá de mis límites para saber precisamente hasta dónde puedo moverme con seguridad. Y falta mucho hoy día. O sea, lo que necesitamos hoy día no son mejores técnicos, informáticos ni mejores economistas, necesitamos personas maduras, o sea, con personalidades sólidas que sepan lo que quieran. Una persona madura también es una persona que tiene valores, por ejemplo, y que guía su vida por sus valores. Entonces, y luego el otro término que me preguntaba, Saúl, que es el de comunidad. O sea, yo creo que se está dejando de lado por ignorancia más que por otra cosa, pero, o sea, las personas tenemos una necesidad básica, yo diría que biológica, de sentirnos pertenecientes a algún grupo, o sea, de formar parte de una comunidad, lo que se suele llamar el instinto gregario del ser humano, ¿no? O sea, necesitamos sentirnos pertenecientes, que hay un grupo de pertenencia que es mi gente, y esto no se consigue con pantallitas ni con mundos virtuales completamente, digamos, deslavazados, ¿no? Esto se consigue, o sea, sentirse formando parte, humanamente hablando, de una comunidad, se consigue atravesando experiencias sublimes junto con otras personas, usando los mismos símbolos, por ejemplo, para guiarse y para compartir la experiencia dentro de los ritos, desde que el ser humano deja algún rastro detrás de sí y se ha podido estudiar por parte de la paleontología o por parte de la antropología, o sea, los ritos generan comunidad, generan unidad, ¿no? De ahí que todos los pequeños grupos que han de sentirse fuertes pues atraviesen experiencias transformadoras o experiencias de lo luminoso, como podríamos llamarlo en términos especializados, para sentir que forman una comunidad y hoy día, o sea, es algo que repito con alguna frecuencia, ¿no? Que hoy día la pandemia actual es la depresión, o sea, de hecho, esta es la epidemia real y en países como Francia, por ejemplo, hay un 21% de la población diagnosticada depresiva, 21%, o sea, que el COVID no llegó ni de lejos a este porcentaje. en Estados Unidos están creo que en el 19% la población diagnosticada depresión, o sea, al margen de si estos diagnósticos o protocolos son más o menos fiables, esto ahora no viene, pero son cifras simplemente orientativas. En España creo que estamos en el nuevo 10% o el 7%, no recuerdo ahora, de la población diagnosticada depresión y esto los que se molestan a ir a algún psiquiatra o médico o psicólogo que los diagnostique, o sea, luego están los que se quedan en casa porque no tienen ni ánimos para salir de casa. Entonces, esta es la auténtica epidemia y la depresión no se arregla con psicofármacos, o sea, no es un problema de sinapsis que funcionan mal, o sea, de dopamina o de serotonina, no es esto, ¿no? Claro que la depresión como todo que hace el humano, toda experiencia interna humana, tiene, digamos, una vertiente biológica, de esto es indiscutible, pero no se arregla por aquí. Entonces, la depresión desde mi punto de vista después de haber dado muchas vueltas, pues porque tengo una consulta abierta de psicoterapia y es un paisaje con el que me encuentro frecuentemente, ¿no? Que es personas que vienen por depresión. O sea, la depresión es hija de la soledad y de la presión social. O sea, cuando un individuo no tiene una estructura de personalidad razonablemente madura y por un lado se siente solo y por el otro lado aguanta mucha presión social, ¿sabes? De tener que parecer, tener que tener, tener que llegar a final de mes con... Entonces, el resultado suele ser un estado depresivo, ¿no? Y la mejor medicina que hay para la depresión es salir de la soledad y dejar de soportar la presión social. ¿Cómo se sale de la soledad? Pues, integrándose en algún grupo en el cual uno se sienta perteneciente, se sienta reconocido y que reconoce a los demás también, que hay un intercambio a muchos niveles y esto, por ejemplo, pues la ayahuasca lo facilita, que se cree este ambiente de comunidad cuando una sesión, repito, está bien llevada, ¿no? Y eso también indica madurez por parte del guía o del terapeuta o del chamán, ¿no? O sea, favorecer que se creen uniones o lazos comunitarios más que individuos que cada uno está en su colchón o en su mundo aislado y ya está. De ahí que insista con frecuencia que la ayahuasca es un remedio para la neurosis o puede serlo, ¿no? Pero su consumo debe reunir una serie de condiciones contextuales, simbólicas, grupales, que deben darse, si no, pues también ayuda, pero, pero, pues no, es como si alguien le dice mira, tómate la vitamina C a la vez que comas, porque la vitamina C se une a la grasa, es liposolubina, entonces si tomas vitamina C en ayunas, pues algo te hará también, pero desde luego vas a expulsar la mayor parte del gramo o medio gramo de vitamina C que tomes porque no tendrá no tendrá corpúsculos grasos a los que unirse, ¿no? Entonces, pues viene a ser algo así. Se me escapa una pregunta adelantada, digo, bueno, y yo estoy pensando en el hombre y la mujer común que nos está escuchando y dice, bueno, pero yo ¿cómo sé? No conozco el tema y ¿cómo me entrego a alguien que me ofrece? Yo veo un mensaje, un anuncio, bueno, una recomendación y entonces ¿en quién vuelco mi confianza? ¿qué consejo le darías? Mira, el primer consejo es que no no respondía a ningún anuncio de internet, esto para empezar. Sí, porque además, por ejemplo, en España y en la mayor parte de países europeos es una substancia cuyo consumo está prohibido, digamos, o por lo menos está cuestionado, con lo cual alguien que se atreva a anunciar por internet una práctica suya o una oferta de ayahuasca sabiendo que está prohibido y adentrar es alguien que para mí me demuestra muy poca responsabilidad y muy poca madurez, con lo cual ya fuera. Y este es el problema, claro está, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo se busca? Pues, ¿cómo se busca? Pues cada uno tiene que espabilarse en este sentido, ¿no? O sea, hay maneras de encontrar, no sé, pues por ejemplo, yo hace ya más de una década que anualmente imparto un seminario, un seminario teórico en el cual hablo del efecto que tiene la ayahuasca a nivel farmacológico, a nivel químico, los últimos estudios que se han hecho, a nivel tradicional, o sea, distintas formas de consumo de ayahuasca según etnias amazónicas o andinas y por ejemplo, venir a este seminario en el cual no se prometen ni se ofrecen prácticas porque es un seminario legal que se hace desde la Fundación Fericla, pero venir aquí ya indica un interés por parte de las personas y habitualmente pues hay hay contactos, en fin, hay intercambio de teléfonos de gente fiable, de gente seria, pues esto es la vía hasta que no se legalice o por ejemplo pues como espero que pronto se pueda ya usar abiertamente, este año por primera vez he organizado un curso sobre el uso de ayahuasca en psicoterapia, no ya de información genérica, antropológica, sino en psicoterapia y lo doy con una muy buena neurocientífica, con un etnobotánico, Jonathanot, con chamanes y es un seminario transcultural en el cual vamos a enseñar el uso de ayahuasca en psicoterapia occidental, tanto pues una psicóloga, un botánico, un chamán amazónico y yo que pues tengo práctica en esto en Ecuador y por eso creé hace años la casa, un centro en Ecuador que se llama Casa Etnoaguano que está en plena selva ecuatoriana al lado de un río precioso del río Napo y es un centro que está construido con la intención de que sea un punto de encuentro transcultural y allí pues se encuentran chamanes de distintos grupos étnicos con psiquiatras, con psicólogos, con pacientes que van a buscar pues quién les puede ayudar a salir de la depresión o a dejar conductas adictivas, entonces este año por primera vez y creo que es la primera vez que se hace en el mundo que he organizado un seminario que tiene una parte teórica que dura dos meses y medio y se va a hacer vía telemática, vía online para que cualquiera interesado en la parte teórica pueda acceder y luego una segunda parte que será práctica y que se va a realizar en la Casa Etnoaguano en Ecuador donde es legal y tradicional el uso de ayahuasca y las personas allí van a poder convivir durante diez días, habrá varias sesiones de consumo de ayahuasca en un lugar donde no hay ninguna tensión porque ya te digo forma parte de sus tradiciones y además los asistentes van a ver distintas maneras porque es muy distinto el uso y la comprensión del efecto de la ayahuasca por parte de un individuo de origen amazónico por ejemplo o sea que son de culturas animistas que están muy lejos de la nuestra que es una cultura digital hoy día y no es ninguna broma entonces pues esto pues lo voy a hacer este seminario y espero que que ven de hecho hay bastantes personas y a pesar de que empieza en septiembre la parte telemática la parte teórica pero va a ser la primera vez en que haya una formación organizada para enseñar el uso de ayahuasca en psicoterapia no en técnicas chamánicas porque también esto hay que tenerlo muy en cuenta o sea la forma en que conciben el efecto de ayahuasca en las sociedades animistas o chamánicas está muy lejos de como lo concebimos nosotros o sea para ellos lo de psicoterapia es una palabra que no tiene ningún sentido ningún sentido y entonces he ido observando y de hecho mi penúltimo libro está dedicado a esto observé que hay tres formas de tomar y de concebir el efecto de la ayahuasca que una forma es la originaria o sea por parte de los pueblos animistas y que sería el estilo chamánico de uso de ayahuasca en el cual se busca la conexión con los poderes inmateriales de la selva de uno mismo luego hay una forma devocional de tomar y de concebir la ayahuasca que es la manera que han ido desarrollando desde hace más de un siglo estos nuevos sincretismos religiosos que se crearon en Brasil la iglesia del Santo Daime la UDB a Barquiña o sea han salido varias religiones cuyo centro es la comunión con ayahuasca pero no son no son pueblos animistas son pueblos digamos de transición cultural y por tanto su forma de tomar y de sentir el efecto de la ayahuasca es devocional o sea lo toman para conectar con Dios de una forma devocional no con los espíritus anómalos y peligros de la selva como sería la forma animista y luego hay personas en occidente que toman ayahuasca de forma devocional que son seguidos del Santo Daime o de la UDB pero luego hay otro tercero estilo o vía de consumo de ayahuasca que es lo que he bautizado como la tercera vía de uso de ayahuasca que sería la propiamente occidental contemporánea que no es ni un estilo cognitivo animista porque no somos una sociedad animista aunque nos pongamos plumas en la cabeza nos compremos un tam-tam y me pongo un taparrabos en la cintura no soy un chamán para eso hay que ser de un pueblo animista desde el nacimiento ni tampoco me siento una persona devocional en el sentido pues con mucho respeto para todos esto por descontado he desarrollado la nueva tercera vía de uso de la ayahuasca que yo creo que es lo que la mayor parte occidentales buscamos que es una vía para conectar con lo inefable que está dentro de mí para conectar con mi dimensión divina aunque no sea ateísta y menos confesional pero digamos el sentirme perteneciente y sentirme sentirme corpóreamente perteneciente a algo mucho mayor que mi pequeña individualidad psicológica y física y también pues para sanar estos problemas de roturas internas o sea de división interna y bueno y para crear comunidad y para otros fines que yo diría que son propiamente los fines que buscamos los occidentales y que necesitamos y la ayahuasca es una muy buena herramienta si se puede llamar así o un buen recurso para satisfacer estas necesidades que en el fondo son para vivir con plenitud no solo para vivir sanos sino para vivir con plenitud antes hablabas de la apertura de las puertas de la percepción ¿no? justamente esto que es un acceso a otra salir de la matrix en definitiva ¿no? pienso en prácticas por ejemplo de la meditación o de disciplinas contemplativas ¿no? que tienen un recorrido y en su práctica llevan a eso que suena parecido a lo que tú explicabas con la ayahuasca desde otro lugar obviamente hay una o habría complementariedad por decirlo de alguna manera habría alguna posibilidad de decir bueno se puede integrar también en el trabajo de desarrollo personal de esa búsqueda espiritual por decirlo definitivamente ¿no? ¿tú cómo lo ves? Sí, sí o sea son tradiciones o técnicas estratogénicas complementarias ¿no? de hecho la mayor parte de personas que han empezado a tomar ayahuasca en Occidente al cabo de un tiempo o se han hecho vegetarianas o han empezado a meditar cosa que nunca habían hecho antes o sea digamos dicho en términos más universales todas estas técnicas lo mismo que el consumo de ayahuasca lo que hacen es ayudar o es una forma de entenderlo ayudar a crear un espacio interno o sea es precisamente lo que el occidental medio se ha quedado sin espacio interno o sea un espacio en el cual no afecten los estímulos que nos llegan desde fuera de una forma determinante digamos que el occidental medio hoy día es como una máquina de tabaco o sea estímulo reacción estímulo reacción y a veces si hablas máquinas de tabaco parece que hay alguien porque pones la moneda o no se yo hace años que no compro un paquete de tabaco pero debe ser como antes que ponía la moneda apretaba un botón indicando la marca de tabaco y por una apertura pues bajaba el paquete bajaba el cambio y se oía una voz que decía su tabaco gracias o algo así entonces parece que hay alguien ahí dentro pero no hay nadie en realidad o sea es solo un mecanismo entonces no hay espacio interno es solo un mecanismo de estímulo reacción estímulo reacción y todas estas técnicas yo diría que es la gran asignatura pendiente del mundo occidental es crear espacio interno o sea un espacio espiritual psicológico corporal también en el cual uno pueda experimentar la paz la serenidad donde no lleguen ni las influencias negativas ni los estímulos externos ni los comentarios del del cónyuge el día que se levanta enfadado o sea que es el espacio que se usa con la meditación y entonces todas las técnicas todas que llevan a digamos a tejer y a alimentar y a expandir este espacio interno entre ellas más o menos se complementan yo por ejemplo he tenido la experiencia de ver girar a derviches giróvagos buscan la experiencia extática a base de girar desde hace siete siglos bajo el efecto de la ayahuasca o sea personas que tienen experiencia de ayahuasca y que encima pues practican danza giróvaga y el comentario de todas ellas es que es impresionante la experiencia extática o sea de liberación del cuerpo y de y de conciencia cósmica por decirlo en palabras sin alargarme que consiguen girando bajo el efecto de la ayahuasca o sea que son técnicas que se suman unas a otras no se complementan y esto pues se va acompañado de una cierta dieta por ejemplo para que el cuerpo esté razonablemente limpio pues de grasas y de elementos tóxicos pues o sea todo ayuda a crear este espacio interno y en definitiva a vivir en paz y a vivir como individuos que Jung Jung lo pone ¿eh? sí, sí, sí aparecía la figura de Jung aparecía la figura de Jung claro pero es que Jung hablaba mucho como que la tendencia de todo ser humano y es una tendencia natural es hacia la individuación que llamaba él y individuación significa no dividido in pues no no dividido y esta tendencia hacia la unidad por eso no es de extrañar que todas las grandes religiones todas asimilen su divinidad sea sea Allah o Dios o la que sea o el gran espíritu al uno ¿no? y en cristianismo se llama del uno se usa el número uno para referirse a Dios en el islam lo mismo si uno mira pues grupos étnicos autóctonos de Norteamérica que hablan del gran espíritu el gran espíritu también es la unidad es el uno ¿no? José María ¿hay una gran distancia digamos entre las investigaciones científicas y el uso aplicado de la ayahuasca fuera de los contextos indígenas de origen? Sí o sea en mi opinión es uno de los problemas actuales por eso he creado este curso para enseñar a usar la ayahuasca en psicoterapia ¿no? porque por un lado están las investigaciones científicas que desde hace ya 20 años se están haciendo y están dando resultados pues muy interesantes muy interesantes ¿no? como por ejemplo el hecho de que la ayahuasca tiene efectos de neurogénesis que lo descubrió el doctor Riva o sea que el consumo de ayahuasca genera nuevas neuronas en el cerebro y por tanto nueva capacidad cognitiva nueva sinapsis o conexiones entre células nerviosas entre neuronas entonces esto está por un lado y por otro lado están las tradiciones locales de uso de ayahuasca andinas o amazónicas que cada etnia tiene su tradición y sus formas y sus símbolos etcétera incluso su receta para preparar ayahuasca porque no hay una ayahuasca hay muchas ayahuascas lo mismo que esto es otro error de simplificación occidental que se habla de la ayahuasca es como si habláramos del vino o sea vino es un genérico pero cuando una persona es de una cultura enóloga como es mi caso pues para mí vino es poca cosa a ver de qué hablamos de vino blanco o vino tinto de vino dulce vino seco vino rancio con vino más fuerte de graduación o vino menos fuerte con vino fresco o vino de reserva o sea para mí vino es un genérico que no es nada entonces con ayahuasca viene a pasar lo mismo de hecho ayahuasca el término el vocablo es de origen quichua y viene a significar haya huasca son dos palabras sumadas que viene a significar como la liana o el bejuco que nos lleva al lugar de los muertos o sea que nos permite conectar con los muertos o estar en este espacio pero por ejemplo entre entre los shuar que es el grupo con el cual grupo étnico con el cual he estado años conviviendo y haciendo trabajo de cambio el término que ellos usan para referirse a esta mixtura es natem y natem no tiene nada que ver con ayahuasca ni en el sentido etimológico ni en el sentido semántico o sea natem viene a significar lo que lo que nos permite ver a ver es de muy difícil traducción pero es de esas palabras que no se pueden traducir porque significa a la vez aquello que me me muestra lo espiritual o lo o lo lo invisible aquello que me permite ver digamos la dimensión espiritual o invisible de los demás y que me también a la vez aquello que me permite experimentar esta dimensión de lo inefable en mí o sea todo esto significa natem con lo cual nada que ver con la liana que nos lleva al espacio de los muertos aunque claro uno puede decir no pero los muertos y la espiritualidad sí pero pero son términos muy distintos y tienen y hay más de 70 términos locales para referirse a la ayahuasca y cada uno de esos términos con su historia etimológica con su digamos con su carga cultural entonces pues ¿dónde estamos Aurelio? me perdí no te habla justamente la diferencia entre las investigaciones científicas que por cierto tú nombras y conoces lo has mencionado el doctor Río pero también Bauzo Labate Callaway Dos Santos Ott que trabaja contigo ahora entonces digo ¿cómo hacemos si podemos salvar esas diferencias una especie de ayornamiento de parte de la cultura occidental a través de la investigación científica y la adecuación de ese conocimiento aborigen para no sacarlo tanto de contexto bueno me estabas explicando y no me quiero enrollar más no esto que hay mucha distancia entre el uso y la forma de uso indígena los estudios científicos de vanguardia y la aplicación práctica en psicoterapia o en cultivo del mundo interno y como hay esta enorme distancia pues por eso me me propuse fundar y crear este curso un curso largo que dura varios meses con prácticas incluidas en Ecuador como te decía para enseñar a nuestros psicoterapeutas los que quieran el uso maduro de la ayahuasca en psicoterapia occidental no como herramienta chamánica ni como ingrediente devocional y como hay este enorme puente pues por eso dije voy a tratar ya que yo me muevo bien en los tres ámbitos porque he estado años viviendo en la Amazonía y de hecho incluso algunos grupos étnicos me consideran chamán para ellos y cuando llego allí a veces viene aquel oscuro y digo no, no y te hago este chamán y por otro lado me muevo bien en el ambiente científico que muchos de estos científicos que has nombrado o han sido discípulos míos o han sido o son colaboradores míos en este momento y por otro lado me muevo bien también en el ámbito de la psicoterapia o sea estudié psicología trabajo como psicoterapeuta y los talleres que dirijo desde hace 30 años aunque no son son más ritos que terapia en sentido convencional pero tienen unos efectos terapéuticos incuestionables y se han hecho varias tesis doctorales incluso sobre los efectos terapéuticos de participar en esos talleres que son ritos con lo cual pues asumo la responsabilidad histórica de crear un puente para que nuestros psicoterapeutas interesados aprendan de los chamanes y aprendan los resultados de las investigaciones científicas y lo pongan en práctica lo apliquen bien te has adelantado a todo lo que yo quería hablar del seminario lo has dicho tú prácticamente desde nuestra conversación inicial pero ¿cuándo empieza y cuándo termina? más o menos ¿seminario? a ver no me acuerdo bien la parte lo vamos a pasar lo vamos a pasar acá y después en la descripción del vídeo no te preocupes bueno yo creo si no recuerdo mal empieza el 3 o el 4 de septiembre las clases online o vía telemática duran hasta noviembre entonces en noviembre si no recuerdo mal o final de octubre me dice que es noviembre hay la parte teórica que es en la Amazonía en Ecuador en Ecuador exacto en el centro que hemos fundado en la Casa Etnobano a la cual estás cordialmente invitado Aurelio gracias todos tus seguidores también ¿por qué hablamos hoy de ayahuasca y ahora hablo con los amigos? porque justamente hay una grave desconexión lo decíamos lo explicaba aquí el doctor José María Fericla de nuestro inconsciente profundo de la dimensión inefable atemporal que está en nosotros y de la cual surge el sentido de la vida el amor la identidad comunitaria la intuición la experiencia espiritual y la ayahuasca es un instrumento que se pone a disposición de parte de investigadores con años y años de experiencia que vienen batallando en el frente del estudio concienzudo serio científico y también a través de la práctica que es yo creo lo fundamental hablar desde la experiencia directa que uno tiene tanto con la sustancia misma como con la gente a la cual uno le ofrece le comparte como una posibilidad más de seguir este camino que hemos denominado vida y que a veces en esta sociedad de consumo de hiperconsumo nos plantea desafíos desafíos a los cuales la única manera es como decía algún psicólogo famoso si dicen que está enfermo es porque en realidad demuestran una gran salud no se puede adaptar en fin José María yo creo que por mi parte no tengo más preguntas y ha sido un placer conversar contigo la verdad sacando un poco digamos el humo de la cocina porque hay mucho prejuicio tanto que esperemos que los impedimentos legales para la práctica y el uso de la deahuasca sean una cuestión del pasado en esta sociedad occidental en la que vivimos muchas gracias José María gracias también a ti Aurelio que acabéis de pasar todos un buen día gracias y a nuestros amigos que nos han compartido nuestra charla muchas gracias por vuestra compañía y la promesa de encontrarnos aquí en una próxima entrevista en tu visión hasta entonces gracias y gracias a todos y gracias a todos